En Caracuaro, Michoacán, Silvano Aureoles, candidato del PRD a gobernador de Michoacán, dijo que hay que replantear varios programas y trabajos para atender prioridades y resolver problemas. Dijo que de ganar esta elección tomará atención a los problemas de esta región y de todo Michoacán. Es una gran oportunidad para Michoacán, es una gran oportunidad para nosotros de que podamos replantearnos el rumbo de nuestro Estado. Y qué sorpresa me llevé que Caracuaro es de los municipios que tienen el porcentaje más alto de analfabetismo. Somos de los municipios que todavía tienen un porcentaje, un número de personas adultas por arriba de la media del Estado que no saben leer ni escribir. El abanderado PRDista aseguró que cuenta con el voto de sus seguidores en Caracuaro y Huetamo. En este último lugar dijo a sus pobladores que crean en su proyecto porque... Vengo a decirles que es el momento de cambiar el estado de cosas, que es el momento de iniciar una nueva etapa en la vida de nuestro Estado, que es el momento de iniciar un nuevo comienzo para Michoacán. Aureoles Conejo estuvo en cuatro comunidades de la Tierra Caliente de Michoacán, San Lucas, Huetamo, Nocupétaro y Caracuaro, tras de lo cual se trasladaría para el siguiente día de campaña por la región de Tingüindín. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.